Eeeh... ¿y qué? ¡Pastionario! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al modo carrera con el Bayern, bienvenidos al comienzo de esta nueva serie Y... bueno, bueno, bueno... El sábado sabéis que tuvisteis el tráiler, un tráiler que de verdad, os agradezco muchísimo el apoyo que ha tenido, os gustó muchísimo, ¿no? Pero ha habido cierta controversia con la elección del equipo Os cuento, os cuento, ¿vale? Os cuento por qué he elegido al Bayern de Múnich, ¿vale? Eeeh... lo de la liga alemana yo creo que era obvio, ¿no? Lo dije en el tráiler además, ¿no? Al comienzo del tráiler Pues os mencionaba un poco que habíamos estado este año en todas las principales ligas, menos en la Bundesliga, ¿no? Era la liga que faltaba este año, ¿no? Y bueno, ya con el Bayern, pues sí que la tenemos aquí presente ¿Por qué he elegido el Bayern de entre todos los equipos de la Bundesliga? Bueno, pues a ver, cuando empezó el FIFA, uno de los equipos que yo tenía en mente de hacer era el Red Bull Leipzig Porque me había impresionado la pasada temporada y era un equipo que me llamaba bastante la atención ¿Qué pasa? Que, eeeh... no sé, estuve viendo series antiguas de mi canal Y vi por ahí el modo que era el Bayern y la verdad es que estuve viendo unos cuantos episodios y me moló bastante A eso le sumamos que, desde que salió el FIFA hasta ahora, 20 de marzo estoy grabando esto, lo veréis el 21 creo Eeeh... he estado comprobando estadísticas en mi canal Estadísticas He estado comprobando cuántos se han visto las diferentes series del canal Y claro, te pones a mirar Y el Madrid... el Madrid se los come a todos, ¿no? Pero después del Madrid del que viene es el PSG y no el Milán, por ejemplo Pero es que hay una gran diferencia entre el PSG y el Milán Y entonces, claro, dije, pues a ver Vamos a ir a por un equipo tocho Y un equipo tocho es el Bayern de Múnich Es el equipo... es el mejor equipo de Alemania Y quiero un equipo tocho porque al final es lo que más veis Es lo que más apoyáis Y es lo que más os gusta Ver equipos tochos Y sinceramente Va a llamar mucho más la atención Y os va a gustar mucho más Bueno, algunos no Pero en general, a la mayoría le va a gustar más Que coja el Bayern de Múnich Y haga aquí una super plantilla para ganar el triplete A que coja un equipo de mitad de tabla E intente meterme en Europa Sinceramente Hay muchos a los que preferís El tema de un equipo de mitad de tabla Para luchar por Europa Pero sinceramente yo, viendo Objetivamente Datos generales del canal Pues veo que el Bayern Podría ser mejor equipo Y podría ser mejor serie Espero que esté todo aclarado Algunos me apoyaréis Otros estaréis en contra de lo que digo En fin Yo digo esto porque creo que es la realidad Yo simplemente he estado mirando datos objetivos A mí me da igual el equipo A mí me da igual el equipo Pero oye Si el Bayern Va a dar más visitas Va a dar más visitas A ver que me trago ahora Va a dar más visitas Va a llegar más gente nueva al canal Y lo vais a apoyar más Pues evidentemente Voy a tirar por el Bayern ¿Va a haber equipos pequeños? Pues no lo sé Ya veremos en un futuro De momento tenemos al Bayern Y haremos como hemos hecho Con el PSG y el Milan Dos temporadas Y a partir de ahí Seréis vosotros Los que elegiréis El destino de la serie Bien sea Una tercera temporada con el Bayern O bien sea Un nuevo equipo Así que nada Todo comentado Todo dicho Vamos a empezar Esta es la plantilla Titular Esta es la plantilla titular Que vamos a tener Y esta es la sublente ¿Qué problemas tenemos? Porque si Ya algunos me habéis preguntado Tenemos problemas Vale Lo primero de todo Estoy viendo a James ¿Vale? No me lo quedé En el modo carrera de Madrid Porque si va a hacer el del Bayern ¿Para qué voy a quedarme a James? Es una tontería ¿No? Cogemos a James Aquí en el Bayern Y ya está ¿No? Pero no ese es el único problema Realmente eso no es un problema Los problemas son Con los jugadores Que ya hemos usado En otras series Vamos a ir poco a poco En la portería tenemos a Neuer Neuer No lo vamos a usar A Neuer ya lo hemos tenido En el Madrid Lo hemos visto suficiente Yo creo Y a Neuer lo vamos a cambiar En defensa Tenemos a Hummels Recién fichado En el modo carrera de Madrid Otro jugador Del que vamos a pasar Y tenemos también a Alba Jugador Que hemos tenido En el modo carrera Del PSG Y del que también vamos a pasar También tenemos a Kimmich Pero Kimmich En el PSG solo ha estado una temporada Así que lo vamos a poder usar otra vez En el centro del campo No hay problemas Y arriba Tampoco Más allá De la veteranía De los jugadores Y bueno En la plantilla suplente Diría que no hay ningún jugador En estas Mismas circunstancias Veis que este va a ser El once de suplente ¿Vale? Hay carencias Faltan cosas Y todo eso lo vamos a ver Pues en los Dos, tres primeros episodios Ya sabéis que siempre Al inicio de la serie Siempre hay que hacer Muchos cambios Porque a mí me gusta Tener una plantilla Acorde a A mí Acorde a mí Digamos En fin Veis aquí el once Y veis que hay jugadores Que evidentemente Tienen que salir Lo acabo de decir Diría que están ya transferibles Eso tendría que comprobarlo Pero bueno Habéis visto ya ahí un poco No, no están transferibles Vale, perfecto Perfecto Bueno, da igual Los pongo en un momento Y ya está Son Neuer Hummels Y el señor El señor Alaba ¿Tengo ya sustitutos buscados? Sí, tengo sustitutos buscados Tengo jugadores buscados Para Cambiar Algunas posiciones Sobre todo arriba ¿No? Que tenemos a Robben y a Ribery Con unas edades Pues un poco avanzadas ¿No? Eh... ¿Dónde están? Ribery Tiene 34 Y Robben si no me equivoco Tiene 33 Efectivamente Tienen ya unas edades avanzadas Lo primero es lo primero Y lo primero es fichar jugadores Para sustituir A Alaba Hummels Y Neuer Tengo ya esos jugadores buscados ¿Vale? De hecho tengo bastantes jugadores buscados Y los vamos a ver En el centro de traspasos ¿Vale? El portero ¿Vale? El portero He estado buscando Y de los porteros de primer nivel Courtois es el que mejor nos puede venir Está de Gea Pero de Gea lo hemos fichado en el mundo carrera de Madrid Así que no vamos a olvidar de él Y después Buffon evidentemente no O Black Lo hemos tenido en el mundo carrera de Paris Saint Germain Y otros que aparecen aquí Lloris o Handanovic Tienen demasiada edad Así que yo creo Que el más adecuado Es Thibaut Courtois ¿Vale? Para la defensa Va a salir Hummels Y así con medias altas Tenemos a Azpilicueta y Sócrates Hombre Evidentemente Es mejor Azpilicueta Pero bueno Sócrates Entraría dentro de la política De fichajes del Bayern Que siempre intenta debilitar Al resto de equipos en su liga Así que Sócrates En ese sentido Si nos Ceñimos al realismo Del mercado del Bayern Sócrates sería un fichaje Que encaja a la perfección Es un fichaje de un jugador Del segundo mejor equipo de Alemania Y que se lo está robando Para debilitarlo Sócrates encajaría muy bien Pero como digo Azpilicueta es mejor fichaje Sin duda En el lateral izquierdo Tenemos las opciones De Jordi Alba y Marcelo Jordi Alba Con el app de invierno Tiene 87 de media Tiene la misma media que Marcelo Y es más joven Me gustaría fichar a Marcelo Porque a Marcelo No lo hemos disfrutado este año Porque en el modo carrera en Madrid Nos pagaron la cláusula Entonces bueno No lo he puesto por aquí Por eso no Porque sinceramente Es mejor Jordi Alba Porque es el más joven Tiene los dos el mismo potencial La misma media Y si es Jordi Alba más joven Es mejor Pero bueno Marcelo es un jugador Que también me gusta muchísimo Y bueno Pues leeré vuestros comentarios Evidentemente Y después Aquí he puesto jugadores Un poco más ofensivos Para el extremo izquierdo Insigne yo creo que es Sin duda Uno de los mejores Para el extremo derecho Salah Problema de Salah Que recién llegado Aparece como recién llegado Al Liverpool Y tenemos también a Eriksen Que bueno Lo he puesto también Como otra opción En la banda derecha Y yo creo que en este caso Eriksen aparece como Medio derecho Podría actuar como medio derecho Pero yo creo que lo más acertado Sería fichar a Eriksen Ponerlo como medio centro Y que James pasase a la banda ¿Vale? Todas esas son las opciones Que yo planteo Sabéis que vosotros Tenéis los comentarios por ahí Para decirme Vuestra opinión Que jugadores Os apetece ver En este modo carrera Y bueno Yo creo que Oye He elegido Yo creo que he elegido bien Los jugadores Quizá el tema central es Bueno Realmente Azpilicueta Tiene 88 de potencial No está nada mal Azpilicueta Pero es que así De medias altas Ya He puesto como mínimo 86 ¿Vale? Como mínimo 86 en media Y son esos dos Los que aparecen realmente He puesto Es que solo he puesto Dos filtros Máximo 29 años Porque al fichar A un jugador De 30 años No lo veo Y Como mínimo De valoración 86 Y aparecen 4 jugadores Azpilicueta Vamos a ir a por Courtois ¿Vale? En principio La idea es No hacer intercambios Porque con los intercambios Sabéis que Siempre O casi siempre Salimos perdiendo Así que la idea es Fichar a los jugadores Por separado Y venderlos también Por separado Problemas Pues que puede que No lo vendamos Es el principal problema Estoy por probar El valor de Courtois Es de 59 El de Neuer 61 Vamos a probar Neuer Solo Neuer ¿Veis lo que pasa, tío? Es que no podemos No podemos hacer esto, tío No podemos hacer esto No podemos hacer esto, tío No podemos hacer esto Eh, tenemos que esperar Una semana Pues nada Esperamos una semana, tío Eh, es que no podemos pagar Es que si Si tienen el mismo valor No puedo pagarte Casi 40 millones más Porque sí Porque te apetece No podemos No podemos hacer eso Eh, el equipo El segundo equipo El equipo suplente Eh, también tiene que mejorar muchísimo Veis que el cuarto central es Gotze Félix Gotze 63 y media Eh, hay cosas que mejorar Evidentemente, ¿no? De hecho Eh, veis Es que hay Es que estamos justos, ¿vale? Estamos justos Porque hay 6 centrocampistas, ¿vale? Si contamos a Javi Martínez Como centrocampista Y 3 centrales, ¿vale? Serían 9 jugadores Eh, 9 jugadores para Para ¿Cuántas posiciones? 9 jugadores para Eh ¿Cuántas posiciones son? Espérate Son 10 posiciones Sí, claro Eh, nos faltaría uno, ¿no? Entonces Entonces Eh, Félix Gotze De momento Sé que está ocupando Esa posición de De cuarto central La idea es mejorarlo La idea es Eh O subirlo de media Que tampoco es mala idea O Fichar a un jugador Porque Gotze Dejadme que lo mire Tiene un potencial de Eh No lo encuentro No, no lo encuentro Vale 77 Tiene un potencial bajo Tiene un potencial bajo, ¿vale? 77 de potencial Es un potencial muy bajo Eh Es una realidad, ¿no? Que es un potencial bastante bajo Así que La idea es fichar a un A un jugador, como digo Vamos a poner a entrenar A Ben A los que pillamos por aquí, tío Aquí tenemos a este jugador Yeong Wu Yeong Que la verdad es que está bastante bien, tío Tiene 80 de potencial Bueno, no es un gran potencial Pero bueno Tiene una media muy baja, ¿no? Y Puede crecer y tal Puede ser interesante Vamos a entrenar también a Benko Y Ya hemos cubierto los 5 Vale, sí Pues venga Vamos a Vamos a avanzar un poco Porque Claro La idea era fichar a Courtois Pero He probado el intercambio Y veis que el intercambio es un robo Es que es un robo Clarísimo Vamos contra la Juve Contra la Juve Tenemos el primer partido Eh Vamos a parar de nuevo Para hacer el entrenamiento Y Tenemos un mensaje Oferta por Vidal No lo veo No lo veo Vidal es titular No No lo veo No No lo veo Vidal Sí que es verdad Tiene 30 años y tal Pero es titular Es titular con el equipo No lo veo No lo veo Tengo que decir que hay muchos jugadores Que están al máximo de su potencial Hay muchos jugadores Que no van a crecer más Y eso no me gusta Es que no me gusta Nada Eh Tiene el Bayern Una plantilla demasiado Vieja Vamos a ser claros Tiene una plantilla demasiado mayor El Bayern Y es algo que no me termina de gustar Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay de momento Es que Es que Ninguno de los dos porteros Por ejemplo Crece Kimmich en el lateral derecho Sí Pero Rafinha Que es el suplente No Los centrales titulares No Los suplentes sí Y menos mal Los laterales izquierdos Por ejemplo Si crecen los dos Los mediocentros defensivos Ninguno Mediocentros Todos menos Rudy Que es el cuarto centrocampista Los extremos derechos Ninguno Los delanteros Ninguno Y el extremo izquierdo Riveri No Y como en sí Hay muchos jugadores Que no crecen Que están ya al máximo De su potencial Y eso es algo Que no me termina de gustar Como digo Veremos qué pasa Según vayamos avanzando Tenemos partido contra la Juve Vamos con este equipo mismo Sí Vamos con este equipo mismo Que es el titular Y nada Pues intentar ganar a la Juve La Juve saldrá con algunos suplentes Imagino Y si ganamos bien Y si no Pues pues nada Pero es interesante ganar Porque nos llevamos el premio Del torneo Tenemos 150 millones 150 millones yo creo que nos da Para fichar a Courtois E ir pensando ya en el siguiente O no Porque es que Si recordáis O Black nos costó Casi 100 millones O 100 y algo Y Courtois va a estar por ahí Courtois va a estar por ahí Por ahí Bueno Marcador Robben Y con ese gol de Robben Ganamos el partido a la Juve Bien Vale Resultado corto de momento Pero no hay No hay prisa tampoco Por ganar los partidos Oferta por David Alaba Vale Oferta por Alaba Ya esto Se va poniendo interesante Me dice Y hasta 80 millones puedo pedir Voy a pedir 80 millones Voy a pedir 80 millones Y no me parece caro Y no me parece caro Porque yo no recuerdo Cuanto va a caer con el PSG Pero Oye No No sé si pagué mucho menos de eso Eh A ver A ver A ver Mou Que no me ha subido nada Que me tienes que subir algo 78 Y no lo voy a bajar mucho más Vale 78 millones por Alaba Quizá podía sacar más Pero yo creo que está bien Yo creo que está bien ¿No? 78 millones por Alaba Me parece Una buena venta La de Vidal La vamos a rechazar Vale De momento no tengo interés En vender Arturo Vidal Suficientes cambios Tenemos que hacer Como para Ponerme ahora A vender a jugadores titulares ¿No? Eh Vale Vamos a ir al centro de tres pasos Es que tampoco sé Lo que me va a costar Lo que me va a costar Courtois Y Courtois yo creo que es el más necesario Aunque también habría que ver El tema central Es el tema central Lo voy a dejar aparcado ¿Vale? Lo voy a dejar aparcado Para ver que me decís Porque el de Sócrates Como decía Es un fichaje Que encaja mucho en el Bayern Pero las pelicuetas mejor Sinceramente Las pelicuetas mejor ¿No? Quizá Jordi Alba Jordi Alba es un jugador Que sí podríamos ver Y ya que tenemos ahí Casi confirmado El traspaso de Alba Vamos a ir interesándonos ya En Jordi Alba Para ver Para hacernos a la idea ¿Vale? De lo que nos podría costar Este jugador Y 50 Vamos con 50 A ver que tal 67 Vale 67 La cláusula de futuro De traspaso Me parece perfecta Porque seguramente No voy a vender A este jugador 60 Les cuesta Les cuesta bajar Les cuesta bajar 64 Tío Por lo menos me ahorro 3 millones Parecerá una tontería Pero son 3 millones Lo que me ahorro 64 millones Nos va a costar Jordi Alba Vamos a aceptarlo Sí No No lo sé Yo creo que sí Sinceramente Yo creo que sí Yo soy muy de Marcelo A mí me gusta muchísimo Marcelo A mí Marcelo me parece El mejor lateral izquierdo Del mundo Pero estamos en modo carrera Tío Y quiero hacer las cosas bien Tío Y Jordi Alba Es mejor Y Jordi Alba Es mejor Es la realidad Pues nada Jordi Alba Vamos a ficharlo Va a ser el primer fichaje Del equipo Me habría gustado Que fuese Gurtuá Pero Bueno He querido probar El intercambio Y hemos Vuelto a confirmar Que el intercambio Es un robo Que eso es mejor No hacerlo nunca Vamos a aceptar Todo esto Vale 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 Por cierto Minuto 16 de vídeo Sé que es un poco tarde Pero Si llegamos a Si veo Muchísimo apoyo en el vídeo Este fin de semana Estará el segundo episodio Y el próximo martes El tercero Vale Si veo mucho apoyo En este vídeo Sé que lo digo tarde Pero bueno Si veo mucho apoyo En el vídeo Este fin de semana Habrá un episodio Bonus Un episodio extra Para ir avanzando Un poco más rápido En el tema del mercado Y que no se nos salga Muy largo Vale pues esto Esto lo vamos a dejar Lo vamos a dejar Lo vamos a dejar Me parece un poco exagerada Esta prima de contrato Jordi Lo voy a bajar a un millón Lo voy a bajar a un millón Tío Tío Es que nos quiere robar Es que esto es un maldito robo Pero donde vas Una prima Que por 15 partidos 4 millones y medio Casi 4 millones Por primera de contrato Y 270 de sueldo Parece un poco robo Parece un poco robo Voy a Voy a intentar bajarle algo Tío Voy a intentar bajarle A 500.000 O algo así Tío Es que me parece un poco Me ha bajado A 75.000 Voy a aceptarle ya Porque si no Se van a enfadar Se van a ir Y no lo quiero Pero fichamos a Jordi Alba Pero menos Sablazo me ha pegado El colega ¿Ha fichado un peso pesado Del equipo? Sí Efectivamente De hecho Jordi Alba Que tiene más media que Alba Tiene más media que Alba De hecho ahora mismo Los tres mejores Laterales izquierdos De los juegos Son Jordi Alba Marcelo Y Alexandro Y no Alba En fin Alba que Bueno Estaba con un pie fuera Y Jordi Alba Que viene para ser El lateral izquierdo Titular Del equipo Vale Me parece muy bien Me parece Perfecto Pues ya hemos sustituido A uno de los jugadores Que tenían que salir Y ya solo quedan dos Solo quedan dos Y nos quedan 80 millones Con eso no hacemos nada Vamos a avanzar Vamos a avanzar Que falta nos hacer Partido contra United Vamos a enovar con el equipo titular Y que jueguen los suplentes Contra el Atlético Vamos a intentar asegurar La clasificación Con dos victorias En los dos primeros partidos Y Bueno Pues ya en tercero Pues Pasamos un poco Alexis Que está en el United Evidentemente Vale Están las actualizaciones De invierno Vale Por eso vais a ver Que los jugadores Tienen diferentes medias Y tal Y bueno Me parece bueno Me parece bueno Porque hay jugadores Interesantes De hecho Debería estar por ahí Jerry Mina Que no está en Ultimate Team Pero en modo carrera Es que está Creo que No sé si se tendrá foto O qué De hecho Voy a buscar a Jerry Mina Así por curiosidad Ha marcado el United Y me ha ganado Pero me interesa ahora mismo Buscar a Jerry Mina No en el juego No en el juego Lo voy a buscar en Show FIFA Que es donde Voy a poder ver El potencial Y la media Y tal Mina A ver ¿Qué aparece por Mina? Por Mina Aparece Jerry Mina 80 de media 87 de potencial ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? ¿Pero qué pasa con Jerry Mina? Jerry Mina lo vamos a tener Jerry Mina lo vamos a tener Porque es un jugador Que solo podemos tener En este modo carrera Porque Apareció con la actualización De invierno Y joder Si tiene esa media Y ese potencial Jerry Mina Hay que traerlo Llevan el club Desde 2018 Estamos en 2017 Pero llevan el club Desde 2018 Estos bugs Me encantan Me encanta Cuando empiezas Un modo carrera Con la actualización De invierno Y estás en 2017 Y te dice Que llevan el club Desde 2018 Es increíble Es maravilloso Pues Jerry Mina Podría ser perfectamente El tercer O el cuarto central El cuarto El cuarto Porque Sule es muy bueno Sule es muy bueno Tiene muchísimo potencial Y de hecho Sule Podría llegar a ser titular Sin problemas Pero bueno Vamos a entrar a fichar Otro central potente Y así tendríamos Tres centrales potentes Que eso Mola más Vamos a ver No sé cuánto Llevamos el episodio 20 minutos Vamos a seguir más Vamos a seguir más Porque ha habido Mucho ahí de introducción Y además estamos En el mercado Que el mercado Sabéis que suele ser Bastante lento Creo que podemos Ya negociar por Courtois Deberíamos poder negociar Por Courtois Ha pasado ya más de una semana Y vale Vale Tenemos presupuesto Para fichar Courtois Es lo que no sé Igual me vuelven a rechazar Porque no tengo presupuesto Suficiente Vale Voy a estarme quieto Voy a estarme quieto Porque creo que no me va a llegar Creo que no me va a llegar Entonces la idea es La idea es ganar Atlético de Madrid Y Y pasar la siguiente ronda ¿Juego en casa? ¿Juego en casa? Vamos con los suplentes Y vamos a intentar Ganar Atlético Si no gano No me meto En la siguiente ronda Y me conviene Meterme en la siguiente ronda Para llevarme El mayor presupuesto posible Bueno Vamos a intentar Que no sean El dinero de Alaba Y ya con ese dinero De Alaba No se llega seguro Para Courtois Ha marcado Koeman Y la Juve empata Con el United Vale Pues no sé quién Puede haber triple empate Si la Juve gana Y yo gano Evidentemente Porque marca Griezmann Marca a Rudi El 2-1 Gol clave Y el United Gana Vale Pues nos metemos el United Y nosotros El United Que ha ganado a los 3 Ojo el United Como ha empezado Tío Ganando los 3 partidos Vale Semifinales contra el Paris Saint Germain Toma Un equipo así facilito No Un equipo así sencillo Pues el Paris Saint Germain Muy bien Oye Muy bien Perfecto Vamos a ver Porque quiero Quiero saber Si me han dado ya el dinero de Álava Dinero que me hace falta O un mensaje Premio del torneo No, no quiero premio del torneo Bueno, a ver Sí Si lo quiero Pero Quiero el dinero de Álava Me interesa más Estoy viendo que se van a romper las negociaciones Porque están tardando ya demasiado ¡Hombre! Por fin 71 millones y medio Que nos dan para fichajes ¿Y esto qué es? ¿Una broma? No, en serio ¿Esto qué es? ¿Una broma? Ofereta de cesión por Ulrich Ulrich es un jugador Al que quiero sacar también del equipo Porque es un jugador que no tiene potencial No tiene nada Jugador al que quiero sacar del equipo Pero no tengo claro Si Ulrich es recién llegado Si lo es no puedo venderlo No, no es decir No es recién llegado Entonces no entiendo la oferta de cesión Voy a ponerlo transferible Y esta oferta de cesión La voy a rechazar Evidentemente No quiero ceder a este jugador Quiero venderlo Pensaba Sinceramente Pensaba que había puesto transferibles Y cedibles a los jugadores y tal Pero estoy viendo que no Lo haré para el siguiente episodio Evidentemente Vamos a perder simplemente unos días Sin que estos jugadores sean Transferibles O cedibles O lo que sea En fin Vamos a por Courtois Y yo creo que con eso Podemos dejar el episodio Vamos a ver lo que nos va a costar Thibaut Courtois Portero que viene para ser Titular Del equipo Y de hecho estoy pensando No voy a fichar a Courtois Hasta que vendamos a Neuer Creo Creo que va a ser lo mejor Porque imaginaos que no vendo a Neuer Que me quedo con Neuer y Courtois En plantilla Y con Neuer sin jugar Pues igual Si me va a tocar hacer eso No lo sé No lo sé Vamos con 70 Porque 70 Va a ser poco ¿Verdad? Vale Menos de 100 Me parece Me parece bueno Que sea menos de 100 Y venga Vamos a ir subiendo Poco a poco 85 ¿Vale? Voy a subir De 70 a 85 Estoy haciendo una subida De 15 millones Esto el juego No te lo hace Pero yo te lo voy a hacer Vale Me insiste Me insiste Te voy a subir a 90 Vale Te subo 5 millones más Y yo creo que en 90 Ya lo podemos dejar ¿No conté? Vale Lo podemos dejar en 90 Vale Me parece bien Me parece bien Vale Hemos empezado en 70 Ha pedido 94 Es que no sé si ha pedido Todo el rato lo mismo Ha empezado con 96 Y después ha bajado a 94 No lo sé Pero bueno Tenemos aquí a Courtois Para ficharlo ¿Lo podemos fichar ahora? ¿Lo podemos fichar después? Yo creo que lo vamos a fichar ya Tío Aunque no vendamos a Neuer Yo creo que Neuer no tiene que jugar Neuer no va a participar Y el que tiene que hacerlo Es Courtois Vamos a ponerle Importante A ver si cuela No, no cuela Bueno Lo hemos intentado ¿Vale? No ha colado Pero se ha intentado 5 años Bien Sin cláusula Bien Y el sueldo Vale Por 10 partidos A portería 0 Son 3 millones De prima 2.800 por la prima de contrato Y 210 De sueldo actual Pues bastante menos que Jordi Alba Oye El sablazo de Jordi Alba Ha sido mucho mayor Fichamos a Courtois Y acabamos de fichar A dos jugadores Muy claves Para el equipo Neuer Y Alba Están ya afuera Bueno Alba está afuera Neuer Está fuera Pero todavía no está fuera del equipo Al 100% Y ya solo nos queda sacar a Hummels Que como digo Lo voy a dejar en vuestras manos ¿Vale? Que queréis Azpilicueta O Sócrates Sócrates como decía Es un jugador Es un jugador Es un fichaje Que encaja mucho En la filosofía del Bayern Y Azpilicueta Pues es un jugador mejor Si tenéis alguna otra opción Sabéis que tenéis los comentarios ahí También me podéis decir Jugadores Para el equipo suplente ¿Vale? Porque hay jugadores Que tienen que salir Por ejemplo Wagner Bueno Wagner No sé si lo voy a poder sacar Porque lo ficharon En el mercado de invierno y tal Pero Rafinha Sí que puede salir Ulrich También hemos visto que sí Y bueno Jugadores que pueden ir saliendo Que pueden ir llegando También para el equipo titular Hemos visto ahí a Insigne Ericsson también lo tenía por ahí En el centro de traspasos En fin Hay muchas cosas Muchos fichajes Muchos traspasos Que podemos hacer Y lo veremos todo Poco a poco En los próximos episodios Como decía antes Si veo que tiene mucho apoyo Este primer episodio Este fin de semana Tendréis el segundo Y la serie La subiré Todos los martes ¿Vale? A partir de la semana que viene Será todos los martes A las 7 Hora española Nada más ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Puedes dejarlo un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós 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 Adiós